¡Bienvenidos! Mi nombre es José Serrano Rojas, soy profesor de Educación Física y hoy realizaremos la cápsula número 28 de entrenamiento funcional para la comuna de Pichilemu. Ya, antes de comenzar, queremos agradecer al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Derrancagua por hacer todo esto posible. Ya chicos, el objetivo para esta clase es practicar y mejorar ejercicios que mejoren nuestras capacidades físicas. Ya, recomendaciones antes de comenzar el entrenamiento, ojalá ocupar ropa cómoda, ya, que sea deportiva, que se sienta cómodo, también esté en un espacio cómodo, ya, donde usted se siente más agradable, quizá puede ser en el patio, etcétera, ya, y traer su botita de agua y su toallita en caso que transpire, ya, así que a continuación los dejo con el calentamiento. Ya, vamos a comenzar con el calentamiento, ya, en el calentamiento de hoy vamos a hacer 10 burpees, ya, luego vamos a hacer una mantención con toque de pie, y vamos a finalizar con 12 puentes, ya, son 3 ejercicios, son 3 rondas, entre cada ronda 30 segundos de descanso, ya, así que vamos a comenzar, ya, para calentar, vamos a comenzar, vamos a comenzar con burpees, ya todos lo saben hacer, burpees, ahí, plancha, salto, boom, volvemos, ya, vamos, son 10, comenzamos 3, 2, 1, vamos, comience, volvermos, ya, salto, boom, Sphinx, diez, ya, ahora vamos con seis, mantención con toque de punta y pie, seis, seis, vamos, comienza nomás, cuatro, seis, vamos, cambio, seis, muy bien, vamos con doce, puente, elevación de cadera, seis, vamos, doce, vamos, doce, descanse, treinta segundos, vamos, descanse, treinta segundos, ya, vamos a reanudar, vamos, diez burpi, vamos, comienza nomás, vamos, doce, vamos, doce, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, muy bien, vamos. con atención, 6 toma la punta de 10 6 2 el glúteo, 2 el vacío de cadera 1, 2, 3 30 segunditos última revestición del calentamiento último round 10 segundos comenzamos 3, 2, 1 vamos, comience 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 10, ya, más tensión, dale, 6, 10, ya, vamos con elevación de barrera, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, ya, muy bien, vamos, descansamos 2 minutos, ya finalizamos el calentamiento, descansamos 2 minutos, y nos vemos en el siguiente bloque del desarrollo, así que nos vemos. Ya, vamos a comenzar la siguiente parte del desarrollo, ya, tengo 4 ejercicios ya que vamos a realizar, 35 segundos de ejecución, 20 segundos de descanso, ok, ya, el primer ejercicio de hacer flexión de brazo, ya, todos hemos hecho flexión de brazo, si quieren lo pueden hacer con rodillas o sin rodillas, ya, luego, abdominales con elevación de pierna, ya, también lo hemos realizado en otras ocasiones, así que no creo que sea muy difícil, ya, después viene gusanito, y puente con mantención de talones, ya, así que son esos 4 ejercicios, recuerden que son 35 segundos de ejecución, 20 segundos de descanso, ya, así que dale 10 segunditos y nos preparamos con el primer ejercicio que es flexión de brazo, ya, 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 vamos a empezar en 3, 2, 1, vamos, comience, flexión de brazo, 2, 3, 4, 5, 7, 7, ya, ya, tiempo, vamos, descanse, 10 segundos comenzamos, abdominales con elevación de pierna, en 3, 2, 1, vamos, comience, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ya tiempo muy bien vamos, en 10 segundos comenzamos con un salido vamos, en 3, 2, 1 vamos, 10 segundos ya da tiempo vamos, descanse vamos, en 10 segundos comenzamos más tensión, fuerte pero ahora con apoyo al talón vamos, comience, arriba ya da tiempo vamos, descanse un minuto voy a tomar agüita estoy preparado para el segundo round voy a tomar agüita vamos, 20 segundos comenzamos de nuevo flexiones de brazo vamos, comenzamos en 3, 2, 1 vamos, comience, no va 1, 2, 1 ya da tiempo vamos, descanse vamos, 10 segundos vamos, comience nomás elevaciones de abdominales abdominales con elevación de pierna vamos, 10 segundos 1, 2, 1 Ya, tiempo. Muy bien, descanse. 10 segundos comenzamos. Gusano. 3, 2, 1. Vamos, comience. 3, 2, 1. 5, 6, 6, 7, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Vamos, vamos de nuevo al suelo, mantención con apoyo de talones, puente. Vamos, 10 segundos comenzamos. Vamos, 3, 2, 1. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Vamos, arriba. Ya, vamos a descanse un minuto, round 2 finalizado, muy bien, vamos a descanse, vamos a descanse, vamos a descanse, vamos a descanse, ya, vamos a comenzar de nuevo, flexión de brazo, última repetición, vamos, comiencen 3, 2, 1, vamos, comiencen ahora, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Descanso, abdominales, vamos comenzamos en 10, vamos comience, vamos, 10 segundos, 10 segundos, ya, tiempo, muy bien, descanse, vamos con un gusano, 3, 2, 1, vamos comience, vamos con un gusano, 3, 2, 1, vamos, ya, tiempo, vamos con tensión de puente con un apoyo de talón, vamos, en 10 segundos comenzamos, vamos, avanzamos en 3, 2, 1, vamos arriba, vamos, 15 segundos, ya, tiempo, muy bien, vamos, descanse en el lugar, ahí sentadito, vamos a volver a la calma, vamos a hacer un pequeño estiramiento, ya, por mientras que descansamos, eso es, lo que significa, por mientras nos sentamos, nos separamos las piernas, ya, vamos a comenzar, vamos hacia el centro, 12 segundos, y, vamos al extremismo, vamos, que estamos en el medio del bajo de talón, Ya, soltamos un poquito, vamos a pasar un pie sobre el otro, presionamos el glúteo, ya cambio, ya cambio, vamos a posición valla, cuádriceps, vamos, cambio, ya, muy bien, ya chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, estiren en sus casas ya, autónomos, por favor, ya solamente aquí hacemos una pincelada de la flexibilidad, pero lo ideal sería que ustedes trabajaran en su casa la flexibilidad, ya, así que nos estamos viendo, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos la próxima semana, así que, chao, chao, cuídese.